Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally, la propuesta es de una mesa para compartir en familia la noche del 24 de diciembre. Una propuesta que incluye un espléndido juego de porcelana labrada con vajilla pensada para seis personas, dispuesta sobre un mantel antimanchas blanco que se ayorna con un camino a contratono. Las alternativas de acero inoxidable se multiplican a través de los platos de sitio que son sinónimo de elegancia. Los cubiertos que se disponen en opciones de juego o a granel, la fuente con soportes para degustar alguna exquisitez y la champañera que le da un toque chic a la mesa. Para las bebidas nada más elegante que las copas de cristal de Bohemia, para agua, vino o champán se adquieren en juegos de seis unidades. Para esta ocasión, las tonalidades plata suman y mucho, con su significado de equilibrio. Está representado en los candelabros y en el centro de mesa que ostenta picks navideños, además de algo de vajilla. Si la propuesta ha sido de su agrado, todavía tiene tiempo de elegir algo para acompañar la cena de Nochebuena. En Hiperwally le esperan con interesantes formas de pago.